Diego Bonetta y Renata Notni podrían unirse a las parejas que piensan en llegar al altar este 2022, pues trascendió que el actor le habría regalado un anillo de promesa a su novia durante sus románticas vacaciones por Nueva York, Estados Unidos. Desde que confirmaron su relación sentimental, el protagonista de Luis Miguel, la serie y la actriz de La Venganza de las Juanas se han convertido en una de las parejas más queridas y seguidas por el público mexicano. Su noviazgo va a viento en popa, por lo que no han dudado en compartir algunas fotografías juntos en sus redes sociales, desde los espectaculares lugares que han visitado en el extranjero, hasta sus convivencias con sus seres queridos. Hasta hace unas semanas se desconocía la fecha exacta en que los actores habían iniciado una relación, pero fueron ellos mismos quienes dieron a conocer que habían formalizado su romance el 06 de diciembre del 2020, por lo que el año pasado festejaron su primer aniversario de novios. Tanto Diego como Renata no dejaron pasar por desapercibida la ocasión e hicieron un par de publicaciones en sus respectivas cuentas de Instagram, donde además de incluir fotografías, también compartieron tiernos mensajes. Pero tal parece que el festejo no paró ahí, pues según la revista Televisión Notas, el actor de Rebelde habría invitado a su novia a un viaje en pareja por Nueva York. Fue a finales del año pasado cuando Renata Noten y Diego Bonetta compartieron, en sus perfiles de Instagram, una serie de fotos que se tomaron en la Gran Manzana. En las postales se puede apreciar a la pareja jugando y disfrutando de una hermosa vista. Horas después, la intérprete de 27 años subió más imágenes, pero en esa ocasión, fueron tomadas desde Central Park y la que más llamó la atención fue una de sus manos entrelazadas. Sin más, la pareja ha tratado de mantener su relación fuera de los reflectores, y en diversas entrevistas han declarado que se encuentran muy felices, disfrutando al máximo su noviazgo. Sin embargo, durante la mañana de este martes trascendió que el actor le habría regalado un anillo de promesa a su novia, esto un símbolo de compromiso, pues ya estarían pensando en unir sus vidas en matrimonio. La revista Televisión Notas publicó una entrevista a un supuesto amigo cercano del también cantante, quien compartió algunos detalles sobre el noviazgo entre Diego Bonetta y Renata Notni. Según contó, los enamorados se encuentran desarrollando sus carreras artísticas y llevan una estupenda relación sentimental, por lo que habrían decidido dar el siguiente paso. El supuesto amigo de Diego aseguró que el actor se encuentra muy enamorado y sólo habla maravillas de su pareja. Explicó que el viaje a Nueva York habría sido parte de su celebración de aniversario, y fue en ese lugar donde presuntamente el intérprete de la era del rock le habría declarado su amor a su pareja. Diego, como todo un caballero, se encó y le dio un anillo que, por lo que tengo entendido, por ahora es de promesa, el de compromiso se lo va a dar en la petición oficial que harán con la familia de ambos, que será muy pronto, declaró el entrevistado. De acuerdo con las declaraciones, Renata Notni habría aceptado entre lágrimas, conmovida por el tierno momento, pues resultó totalmente inesperado. Al final, se apuntó que los enamorados no han querido compartir la enhorabuena debido a que tienen planeado hacer una reunión especial donde harán participes a sus familiares, y posiblemente den la exclusiva a una revista. No obstante, hace unos meses la pareja enfrentó los rumores sobre un supuesto compromiso, ambos negaron completamente que estuvieran pensando en matrimonio, pues explicaron que se encontraban felices disfrutando cada momento de su relación y no querían apresurar las cosas. Gracias. Gracias.